para comenzar les doy la bienvenida a lo que es el artista emprendedor de hoy gracias a coqui gracias a diego por habernos permitido ver sus obras permitió aprender un poquito también más de ustedes de qué es lo que hacen y tal vez con eso me gustaría abrir con la pregunta de qué nos llevó a ustedes a escoger su especialización qué fue lo que les llamó tanto la atención de la postproducción de lo que es la edición de lo que es el color pues qué me llevó me llevó mi pasión por iría por la tecnología y por contar historias eso me llevó al color y eso me encanta el color sí bueno contar los cuentos el relato creo que siempre ha sido mi gran inquietud y bueno la verdad es que las máquinas se llevan bien conmigo yo con ellas y poco a poco de alguna forma era el camino que se abría digamos sencillo pero también entendí que era un lugar la postproducción desde el área tecnológico pero en particular el montaje y la edición entendí que era un lugar para poder acercarse a todos los aspectos de un relato desde lo estético lo narrativo bueno de todo verdad es ahí donde todo se junta todo el rodaje se junta y pues siempre eso me despertó la necesidad de estar por ahí correcto y tal vez complementando un poco a lo que decías a mí lo que me llama la atención de lo que es postproducción es que todo está hecho en el sentido del guión está hecho en eso nos pasamos a la hora de grabar ya tenemos material tenemos sonido aquí es donde juntamos todo y ya viendo que tenemos todo esto para poder juntarlo y crear algo cómo es ese proceso de la libertad creativa que se tiene en la postproducción ustedes dirían que se tiene la libertad creativa tal vez dependiendo del proyecto y claro siempre diciendo que es en servicio a la visión del director qué piensan bueno yo creo que hay como hay varias formas de asumir un proyecto verdad y uno y el principal es entender que uno es un colaborador del proyecto digamos desde el montaje en particular y en la postproducción uno está entrando al proyecto en un momento donde hay una línea trazada un camino trazado y pues no de alguna forma tenemos que hacer que ese camino siga avanzando siga creciendo y haga que el proyecto vaya más lejos y mejore y poder dotarle de mayores virtudes pensaría también que no es sólo la libertad creativa verdad creo que hay cosas que nos amarran los aspectos técnicos las posibilidades técnicas que nos dan limitantes pero también nos dan posibilidades diferentes y esa apertura no sólo a explorarlas sino a proponerlas a brindárselas al proyecto y ofrecérselas al proyecto no sólo al director sino al proyecto a la obra como tal y poder escuchar la obra que te está pidiendo que te está diciendo hey necesito esto además de lo que el director quiere verdad es como una línea importante creo que la libertad está en conocer el panorama y poder tomar de ese panorama lo mejor para la obra bueno pues yo diría que pensemos Coqui tiene la opción de entrar en la historia y de contarla en mi caso ya me llegó en mi caso ya llegó el corte y en muchos casos nosotros decimos si ya está malo no es que podamos hacer mucho no es que podamos hacer mucho no podemos contar la historia y uno tiene que uno de los procesos de postproducción que es color es ya está impreso el corte si en algún momento llega el director o el editor y a uno le dice tiene que cambiar algo es un dolor de cabeza porque paralelo al color se está haciendo el sonido y eso se hace basado en un picture lock o en un corte final que ha hecho el editor junto con el director entonces en mi caso pensemos que la historia ya está la historia ya está ya no podemos colocar más planos ya no podemos mover escenas la historia ya está centrada nuestro ideal creativo nuestra libertad creativa es poder aportar sentimiento a la historia y reforzar emociones eso es lo que principalmente buscamos eh si hay veces corregimos muchos errores de grabación muchos errores nuestro trabajo también es muy técnico de corregir errores de grabación eh emparejar todas las tomas pero en sí lo que buscamos es aportar aportar eh basado en la historia basado en la historia el peor color es el que es el que hace algo totalmente diferente a lo que se grabó y a lo que se tenía desde el principio eh hay veces que sale bien hay veces que sale mal hay veces que mucho de nuestro trabajo pensemoslo en documental eh es salvar salvar más cuando han grabado tomas de hace 6 años o hace 10 años y tenemos 10 cámaras y tenemos que emparejar eso entonces es salvar y que para el espectador se vea pensemos se vea parejo y no haya saltos no haya saltos la libertad creativa está en en proponer pero no proponer basado en lo que nosotros queramos o en nuestro llamemos lo que o la película de Hollywood que hemos visto sino basado en la historia y basado en lo que los creadores de la obra pensemoslo yo siempre he pensado el director y el editor crean la obra ellos crean la obra un director que no edite es extraño realmente ellos crean la obra y generalmente el colorista y el director de arte el director de fotografía pensemos que es como un un brazo en el cual decora esa obra nuestra libertad está en darle una buena decoración para poder lograr sentimientos esa obra correcto y tal vez justo lo que dijiste de último me da mucha curiosidad es como existe esa sinergia entre departamentos incluso cuando uno está en postproducción como tiene que ver mucho específicamente con la inquilina a mi lo que me llamó mucho la atención del corto es que siento que le pone mucha atención a lo que es color tanto en postproducción como vemos props vemos vestuario y hay ciertos colores que se asocian estábamos platicando antes que tal vez empieza siendo amarillo y después vemos que va cambiando un poco hacia el azul que tal vez por ahí se pueda asociar a personajes y de último tal vez ya es verde como esa combinación de ambos entonces tal vez ya sea para edición o para color ¿qué relación debe tener un editor y un colorista y en qué momento de la producción se involucra? muchas veces desafortunadamente nos involucramos al final cuando el editor nos envía el proyecto y lo que nosotros hacemos en color es replicar la línea de tiempo que el editor hizo en nuestro software y ahí es cuando tenemos relación y lo llamamos a decirle envíeme esta toma porque no la tengo esa es desafortunadamente la relación más común que uno tiene con el editor esa es desafortunadamente la relación más común nos encantaría en mi caso tener mucha relación más con los editores ¿por qué? porque a veces uno puede pensemos que la parte de color es muy técnica es muy técnica entonces a veces muchas veces nosotros les pedimos al editor que sean un filtro técnico para diferentes tipos de tomas que pueden ser un problema que puede ser un problema desafortunadamente yo diría existe poco o nada esa relación solo al final y se busca que sea desde el principio que al menos el editor vea el editor el editor sufre creo que ha sufrido Coqui porque ve imágenes grises imágenes sin intención imágenes lavadas logarítmicas y tiene que imaginarse la historia bueno por lo que se grabó pero al final el sufre porque nunca ve una intención llamemos de luz o artística de la escena lo que se busca o lo que se busca con llamemos con los flujos de trabajo de color controlados es que haya una intención creativa desde el principio de color el editor usa esa intención creativa como una herramienta también para poder contar y al final el colorista llamemos amplía esa intención creativa que se hizo desde el principio está sucediendo pensémoslo en las producciones más grandes está sucediendo pero en muchas producciones en las que participamos al final nos vemos para decir editor o nos llaman y nos hacemos amigos y al final nos envía un plano nos envía otro como en esa parte sería mejor mucho mejor desde el principio y yo creo que es un poco una realidad no sé en el caso de Coquito que pienses no sé yo creo que tengo o he tenido la oportunidad de estar en los dos lados he tenido la oportunidad de estar tanto en el montaje como en el color y de coordinar equipos siempre de alguna forma in house como en una sola locación y en ocasiones con equipos a distancia y bueno creo que como parte del montaje o la edición tenemos que tener claro que la película no termina con nuestro trabajo y que nosotros también estamos somos parte de la cadena de producción de la cadena de montaje y de la cadena del control de la calidad de la obra y en el momento en que nosotros brindamos o entregamos el material a algún proceso ya sea sonido efectos visuales o color debemos ser conscientes de que esta persona necesita el material lo necesita todo necesita todo lo necesario incluso pruebas de color que se hayan hecho al momento del montaje para tener una referencia porque no se las entregas sino haces pruebas y le entregas el material original pero también existen otras etapas donde el brindar el espacio al montaje también puede darle aportes al color una escena se contempla o se edita bajo ciertas cualidades o características o con una intención que si el colorista no ha estado en la discusión con el director quizás el director ya no la va a brindar al momento de la corrección de color o llega el fotógrafo a plantear una nueva idea y creo que al final se trata de un equipo no se trata de solo seres individuales sino que de un equipo de un ensamblaje grande en el cual todos participamos y tenemos que ser parte del proceso y dar lo mejor de nosotros entonces creo que yo particularmente nunca he tenido inconvenientes con la relación creo que siempre tiene aportes narrativos estéticos técnicos e incluso pues de revisión de hacer los visionajes y decirle al colorista ve te faltó aquí y él le dice sí pero vos me diste no sé qué plan pero todo en en armonía siempre y en función de que la obra salga con la mayor excelencia posible creo y yo le agregaría algo acá hay yo siempre he dicho hay solo un mandamiento en corrección de color y es ver la historia darle play y verla y eso también es para efectos especiales como no es la parte final hay veces que uno no tiene ni tiempo y tiene que entregar el programa le entregan el corte uno el viernes tiene que entregar el corte el domingo a veces uno no lea play pero pasa lo que lo que mencionó un poco aquí es si uno no lea play no se mete en la historia no sabe qué sucede y es uno de los principales llamemos inconvenientes de personas de lo que llamamos postproducción of online gráficos personas de efectos especiales y color y es no ver la historia y no ver de qué se trata y hacer 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 y al final si uno no ve la historia si no ve de qué se trata pues tampoco va a aportar absolutamente nada algo y eso sucede creanlo en canales de televisión en lugares grandes donde el tiempo a veces es muy poco y no da play pero definitivamente si no veo la historia al final poco puedo aportar totalmente bueno y hablando tal vez ya más dirigido hacia lo que fue la parca a mí en lo personal me gusta mucho cómo empieza y me gusta mucho el acercamiento y el ritmo de tener estos planos tenemos establishing shots tenemos estos planos de cómo va siendo todo el proceso siento que es una manera como súper elegante de presentarte de por sí la situación y te quería preguntar específicamente con la parca cuál fue tu acercamiento hacia la edición ya creo que el acercamiento vamos a ver si logro amarrar esta idea el acercamiento con esta película empezó antes de que la carpeta de la película estuviera terminada Gabriel me invitó una noche estábamos en Nicaragua él estaba de visita me invitó a conversar a cenar y me empezó a hablar del proyecto y creo que desde ahí fue el acercamiento porque entonces ahí empezaron las ideas y después llega la carpeta construida y con la carpeta construida empiezan nuevas discusiones y nuevas opciones luego una vez está el rodaje concluido llego yo a ver qué eran los resultados del rodaje y pues eran básicamente lo que habíamos conversado las conversaciones que habíamos tenido entonces el acercamiento no empezó al concluir el rodaje como suele suceder o como se le suele otorgar y creo que eso es una de las grandes virtudes que tiene este documental que estaba desde antes y que me permitió sentir el relato y conocer el relato a pesar de que bueno no no se logró grabar todo el relato que se quería esto era solo la tercera parte de lo que se quería grabar pero había claridad en Gabriel había claridad en mí y había una claridad en el proyecto que contaba todo el equipo y que eso permitía pues de alguna forma ir para adelante avanzar y seguir evolucionando me imagino que por ahí va sí súper y se nota o sea creo que se nota siento yo cuando un editor está involucrado desde antes siento que hasta se siente como como que tú lo entendiste mejor también en algún punto siempre hay discusiones en el montaje en la edición pero creo que era más fácil las discusiones no se extendían a cosas mínimas sino se iban más a las profundidades de lo que se quería decir porque la forma y lo formal de alguna forma ya estaba definido y pues también se hizo un registro bastante sistemático de proceso y en el caso en nuestro caso pues hicimos de primero un documental de proceso es decir paso a paso cómo funcionaba todo y luego lo desordenamos una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces lo volvimos a ordenar lo volvimos a desordenar y así hasta un poco decidir la estructura inicial y luego ya entrar a las escenas bueno la estructura la película no solo la inicial pero y luego ya entrar a las escenas a los detalles creo que por ahí creo que la cercanía es vital no solo del relato sino del personaje creo que mientras más cerca está uno del personaje del relato de lo que se quiere contar y del director de lo que el director pretende y la producción también creo que es más fácil tomar las decisiones y discernir qué es lo mejor para el relato podrías decir que recomendarías que para un editor es importante también no solo estar involucrado en la etapa de postproducción pero estar en las etapas previas también para tener mejor entendimiento de la historia sí yo creo que al final el cine es un trabajo en equipo y se nutre de todas las personas que participamos en él en cada uno de los proyectos y en la medida de que las personas puedan hacer una verdadera simbiosis una integración como personas como trabajadores como creadores como creativos el proyecto tiene más posibilidades de ser mejor de crecer y de extenderse bueno y hablando de lo que fue la inquilina me llama mucho la atención y tú me comentabas cómo fue el flujo de postproducción de este cortometraje en específico y tal vez la pregunta iría con todas las nuevas tecnologías que están saliendo que estamos viendo ahora cuál crees que son las nuevas oportunidades en lo que es colorizar una película bueno pues primero la inquilina es una pensemos que hay un evento recomendado para que vayan que se celebra en los ángeles se hace en los ángeles que es el hollywood professional association donde se prueban las últimas tecnologías que están saliendo en el mercado audiovisual de postproducción y flujo de trabajo en el 2020 no se pudo hacer en el 2021 tampoco se podía hacer y el presidente de la asociación dijo vamos a hacer algo importante en el 2020 no se pudo grabar pero si se desarrollaron muchas tecnologías para poder grabar entonces bajo esa premisa él dijo pues probamos cortos en pandemia y probemos todas estas tecnologías que que no se han probado a nivel real que se puedan usar acá entonces en sí ese fue el reto nuestro reto pensemos que en nuestro caso fue probar tecnologías y ver los errores de las tecnologías pensémoslo y darles a aquellos fabricantes de tecnología nuestro feedback para poder decir como esto se tiene que mejorar esto o no entonces pensemos que me encantó a mí el proyecto la razón por la que llegué al proyecto fue porque grabaron el corto y notaron que el editor solo habla inglés y ellas hablan español entonces dijeron necesitamos a alguien que hable español y ahí me llamaron yo aporté en la parte de edición pero yo no soy editor a veces como que decía bueno esto como para ayudarle al editor principal como a hacer como el corte y lo bonito fue fue que lo hicimos yo no podía ir a la oficina porque estábamos en cuarentena total estábamos trabajando tres países juntos desde Hollywood desde México y desde Bogotá y todo se hizo remoto que fue lo mejor remoto en qué sentido yo puedo seleccionar este computador que tiene Miguel en esa parte y puedo entrar a un programa y ahí me conecto al computador donde hicimos la inquilina y puedo corregir algo en edición puedo corregir algo en color este cortometraje se hizo todo en DaVinci Resolve desde proxies edición composición sonido el sonido creo que es una de las cosas que más me gusta de este corto lo hizo Skywalker Sound y color se hizo todo ahí entonces cuando tú me dices qué oportunidades representa actualmente la postproducción pensemos que en la evolución de lo que es la postproducción pasamos de una postproducción llamémosle lineal después de una postproducción digital y hoy es posible por medio de estos proyectos y por medio de esta tecnología pasar y entrar a lo que se conoce la postproducción en la nube la postproducción en la nube representa miles miles de ventajas para todos pensemos porque yo no necesito comprar un computador de 5 mil dólares para poder editar o a tener un computador de 10 mil dólares para hacer color sino que simplemente entro por cualquier computador a la nube de Amazon o de cualquiera pago la hora y edito mi proyecto y quito la hora y me meto a Facebook entonces eso representa miles miles de oportunidades para todos porque ya la tecnología no va a ser un impedimento que en muchos casos Koki me imagino que lo viviste también las máquinas eran carísimas los sistemas de edición eran software hardware entonces uno no podía acceder a eso con la llegada de los portátiles ustedes ya cada vez pueden acceder más a eso pero muchos dicen no pero no puedo comprar un portátil de 3 mil dólares con la postproducción desde la nube uno diría puedes continuar con tu portátil que tienes hace 3 años y al final simplemente para hacer tu trabajo de postproducción accedes a ese computador y trabajas como si estuvieras en tu computador porque no se siente absolutamente nada nosotros hicimos ese trabajo yo lo hice desde el estudio en mi casa lo hacía desde un café ahorita se lo mostré a Gaby en una escalera entrando a ese computador entonces entramos a una era en la cual el impedimento de tener la tecnología para poder desarrollar una historia a nivel de postproducción llamemos que se está acabando entonces existen muchas oportunidades sí y hoy más que nunca Koki no sé si tienes algo que añadir en cuanto a edición ¿cómo has visto tú la evolución tecnológica? pues yo tengo varios años trabajando a distancia creo que el montaje siempre desde que está digital y tal vez unos años atrás pues la virtualidad ha servido y el trabajo a la distancia se ha podido realizar de hecho ya hace algunos años que el software de montaje y bueno la mayoría del software de postproducción empezó a involucrar mecanismos de de trabajo remoto ¿verdad? de trabajo en equipo como se le conoce creo que estas opciones que comenta Diego pues la verdad es que sí son una ventaja son amplias amplias las posibilidades ¿verdad? y en particular el detalle es que se encuentra en una sola plataforma ¿verdad? porque con anterioridad hemos usado distintas plataformas una nube una nube es un servicio el software es otro servicio y así poco a poco y entonces uno se se junta de muchos servicios digámoslo de esta forma y poder concentrar los servicios en una sola plataforma me parece que es una gran ventaja bueno y tal vez para ir cerrando un poquito antes de que tengamos las preguntas con el público me gustaría saber hablando tal vez fuera de estos dos proyectos ¿cuál ha sido el proyecto más retador que han tenido en toda su carrera y cuáles fueron las lecciones de vida que les quedaron al culminarlo? quien quiera empezar pues es que es difícil es difícil yo diría hay un proyecto que aún no me pagan para NatGeo ese es el proyecto más retador que he tenido y cuál es la lección de la vida nunca empiecen a trabajar algo sin tener un documento firmado donde las dos partes estén de acuerdo y sean los términos claros sean los términos claros no empiecen a mover un cuadro en edición absolutamente nada si no está firmado si no está firmado y no están de acuerdo y sigue siendo un reto porque no me pagan pero vamos en proceso pues bueno ese reto siempre está creo que no es ajeno a a ningún área de la del cine en general pero en particular me he enfrentado a dos proyectos interesantes o amplios uno es un documental que fue registrado durante 20 años es el relato de una niña entré como el tercer editor de la película y fue básicamente un una expansión mental digamos lo de esta forma de cómo realmente la paciencia la dedicación el esfuerzo y el observar las sutilezas puede aportar mucho a un relato puede hacer crecer un un relato una historia un un cuento y cómo esa paciencia de este director de Misha Prince un director inglés que ha hecho varios proyectos acá en Guatemala cómo su paciencia le ha llegado a encontrar la esencia de de los humanos que registra de las de los relatos que él busca y creo que eso realmente me dio muchas posibilidades y a partir de ahí he tenido la oportunidad de realizar otro par de proyectos con escalas similares que en definitiva no sé son es un rompecabezas cada vez más amplio pero cada vez mientras más crezco en esa rama o en esa línea cada vez se hace más no sencillo porque no lo es pero digamos un poco más accesible para uno armar el rompecabezas y poder decir decidir y discernir de una forma más asertiva gracias coqui bueno ahora sí abrimos las preguntas para público por favor quien tenga una si puede levantar su mano gustavo felicitaros a los dos tu trabajo queríamos estar por coqui nos costó un montón la marca quería como que hacerle contas y es cuáles son tus decisiones en cuanto al ritmo de la historia que tanto pudiste influir tú digamos con el trabajo relacionado con el director porque como bien es amigo y quería decir que me pareció súper interesante el que nos hiciste bueno que nos hicieron pasar por un infierno y mostrarnos tanto y obligarnos a ver nos robó mucho a irreversible porque estamos ahí sin poder hacer nada con tomas súper largas quisiera saber más sobre las decisiones que tomaron acerca de eso y con Diego qué tan o sea cuáles fueron las decisiones del director acerca de la estética de la insulina cómo influiste tú ahí qué hay de tu trabajo de tu creatividad de tu relación yo creo que independientemente el proyecto que sea no solo este uno está ahí para el proyecto y uno va dejando poco a poco mientras va casi que cuadro a cuadro va dejando un poco de uno y también le va arrebatando un poco al proyecto y se va llevando un poco aprendiendo de él también creo que no fue un trabajo único mío sino fue un trabajo colaborativo y como comentaba hace un momento pues fue un trabajo que venía desde antes por lo tanto la conversación era muy fluida la conversación era eficaz y era probar y jugar creo que fue lo más importante de ese proyecto jugar y jugar y jugar porque no era un proyecto con un material lindo no es un proyecto cómodo verdad no es necesariamente agradable para muchos bueno pensaría que para nadie pero si hubo una elección por ejemplo previa que era que iban a haber muy pocos planos abiertos que el relato se iba a hacer en su mayoría desde los planos cerrados y que no íbamos a ver necesariamente piezas completas de la situación por lo tanto eso lo hacía un poco más llevadero pero también nos lo hacía un poco más cercano y no lo hacía necesariamente más fácil pero en el hecho de estar dispuestos a jugar y un poco a divertirnos en ese proceso creo que pudimos pues dotar al material de una de algo orgánico un poco también como funcionaba porque intentamos que fuese el material o la película que nos dijera hey necesito esto hasta aquí llego hasta aquí llegó exceptuando por un par de escenas particulares si si le prestan atención el plano las acciones empiezan al inicio del plano y terminan muy puntualmente hay muy pocas acciones cortadas exceptuando la escena la secuencia inicial que eso es donde se juega más y ahí todo es una apertura y un cierre entonces creo que eran claridades del lenguaje que se planteaban y que como estaban de alguna forma escritas desde antes básicamente había que seguirlas y de ahí pues divertirse un poco en la medida de lo posible ok bueno con la inquilina había un reto y era que era solo un escenario era un escenario que si ustedes se dan cuenta es sala cocina cuarto y una salita ya hubo otro reto tiempos tiempos teníamos que entregar para el lanzamiento del HPA y empezamos a hacer postproducción un mes antes entonces la edición se hizo en alrededor de dos semanas el color tardamos tres turnos cada uno de ocho horas veinticuatro horas y el sonido también fue alrededor de treinta horas finalización pensemos la que fue alrededor de cinco horas a mí me encantó este proyecto a nivel de color porque es atrevido entonces lo notaron es bien atrevido y quisimos que el color fuera atrevido porque dijimos estamos en un escenario donde no es que tengamos muchas no tenemos paisajes no tenemos elementos que ayuden entonces es un escenario plano entonces desde dirección de fotografía Sandra dijo vamos fuerte vamos fuerte fuerte y nos fuimos fuerte bien fuerte y quisimos con el color precisamente hacer como un llamemos una línea narrativa de lo que sucedía en la historia y eso fue como el mayor aporte que en algunas historias se puede en otras no y aquí definitivamente nos fuimos fuertes y se nota entonces ustedes notan al principio es cálido cuando ya está sola después llega la chica y se empieza a volver azul 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 hasta un momento azul fuerte después cuando empieza a ver la relación y ella se empieza como a hacer amigas se empieza hacia azul a volver verdoso 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 hasta que al final cuando ya muere ella es un verde bastante fuerte y en el final de la de la escena cuando pensemos que intercambian roles y se logra como la el objetivo de la de la inquilina se vuelve nuevamente amarillo entonces fue fue algo que se planteó desde el principio nos fuimos fuerte y en el proceso de llamemos en el proceso de estar con el director de foto y con el director se construyó mucho de eso el reto cual fue que estábamos remotos estábamos remotos entonces me acuerdo la primera reunión que tuvimos probamos una tecnología que costaba un turno no sé tres mil dólares y no nos sirvió el sonido no nos sirvió la comunicación entre nosotros entonces pudimos compartir pantalla pero al final para comunicarnos entre nosotros tocó hacer una llamada de whatsapp entonces eran todos hablando por whatsapp y compartiendo la imagen desde ese proceso el mayor problema de color es las pantallas en las pantallas entonces ella veía algo en un computador la persona de los ángeles veía otra cosa entonces lo que se logró fue que las personas que estaban en México pudieran ir a un estudio grande de postproducción que se llama Oxido y a partir de eso también en los ángeles se fue a una sala de color y se alinearon los tres monitores para intentar los tres ver exactamente igual no exacto no exacto y el reto fue un poco ese fue como que las tecnologías no se volvieran en nuestra contra sino ayudaran para lograr contar la historia y si sufrimos de que se dio el internet se iba a la luz en algún momento los monitores no servían la tecnología no conectaba todos esos procesos que dificultaron la naturalidad de esas sesiones porque las sesiones de color tanto las sesiones de color como de audio son sesiones donde va a donde por medio del diálogo va surgiendo la historia prácticamente me gustó mucho la decisión que tomaron el director en que momento ingresar los diálogos de la parca porque llegó un momento hasta incluso cuando él está hablando de su muerte y todo y miramos estos planos que a la verdad nos sentí súper profundo como si fuera hablando de la vida yo fuera parte del ganado y creo que están muy en sinergia tanto el director de posto como vos en edición para poder darles respiros al reenazo para que no sean intensos en ciertos momentos y ponerse esas transiciones de planos que incluso son bonitos como esta pared llena de sangre que a mí me parecía así como hasta un poquito artística y cosas súper yo no lo había visto pero felicidades y me mataste con este último plano en cámara lenta estaba sufriendo ya quería que se acabara entonces quiero saber por qué tomaste esa decisión en el último plano así como bueno ya nos vamos a terminar súper en ahí con la cámara lenta del ganado pues creo que nunca habíamos visto una vaca morida en el cuerpo hasta ese momento o sea así digamos fue un plano cerrado pero igual como que sentís así la muerte más que en cualquier otro momento de la reacción no es fácil y de verdad no fue fácil trabajarlo veamos creo que voy a insistir en esto no ha sido una decisión mía solo creo que ha sido un trabajo con Gabriel pero si de alguna forma nos paramos en una posición que es lo que llamaríamos la incertidumbre ¿no? ¿cómo construimos la incertidumbre? porque eso es lo que va a mantener al espectador sentado eso es lo que va a hacer que el espectador se haga las preguntas de ¿qué es lo que estoy viendo? ¿y hasta dónde me quieren llevar? entonces creo que nos posicionamos desde ahí y pues teníamos que cumplir de alguna forma con enseñar el momento del disparo ¿verdad? que si lo habías visto solo no lo habías visto de frente y con esa claridad entonces fue costó un poco llegar a esa decisión y en la elección de si en cámara lenta o no en cámara lenta a pesar de que en ese momento se había registrado para usarlo en cámara lenta fue un proceso de ensayo-error digamos probar encontrar los similes que eso también es importante dentro del relato cuando habla del poder que él tiene sobre las reces ¿no? y y como también eso se contrasta eso se contrasta con el poder de la vida y de la muerte ¿no? entonces creo que fuimos construyendo los encontrando los bites los diálogos más pertinentes para lo que se quería encontrar del relato luego fuimos encontrando similes en las imágenes y fuimos trabajando en un proceso de decisión de si hacemos la metáfora si hacemos la ilustración si hacemos la recreación y por ahí hay un poco de cada una entonces creo que fue ir probando ir ensayando ver qué dice el espectador y a partir de ahí ir tomando las decisiones definitivas ¿no? y todo en función de lo que se pretendía mi pregunta es si la decisión de demostrar la vida de él fuera del lugar estaba desde el inicio o cómo fue que llegara a la decisión de acompañarlo a él también a ver un poco de su vida fuera porque yo pensé toda la parte del inicio yo pensé que no íbamos a lograr salir nunca de ahí y luego está con ese pequeño retiro que al final no sé si se siente como un retiro porque al final él siempre tiene que regresar ahí entonces no sé cómo fue esa decisión si creo que pues Gabriel verdad como director eligió hacer ese registro en definitiva si hay algunos truquitos ahí de montaje que ilustran algo y no voy a confesar en este momento pero si se notaba esa necesidad o sea la idea tampoco era torturar a nadie o sea es cierto que es un lugar que no es cómodo es un espacio que se esconde que no queremos ver que ignoramos muchas veces entonces o que queremos esconder pero la idea tampoco era torturar a nadie entonces lo que se pretendía en su momento es poder dar un respiro y conocer más allá a la persona de su oficio pero también eso nos hizo notar algo y es que esta persona de alguna forma es su oficio está muy determinado o su comportamiento está muy determinado por lo que él hace todos los días y lo que lleva haciendo por tantos años y aunque por ahí está el truquito de montaje pues pues sí era eso o sea quién es él además de esto porque las personas al final no son sólo una cosa no somos sólo una particularidad somos un cúmulo de particularidades y poder ir a la intimidad de su hogar resultaba importante y sus vínculos porque también él habla es los vínculos mientras está se plantea su diálogo mientras él está ejerciendo su profesión o su trabajo se plantean muchos diálogos sobre la culpa sobre el amor incluso sobre la muerte pero nunca vemos en ese momento en cuanto a qué o en cuanto a quién entonces pero al salir de este espacio sí podemos ver un poco de su intimidad un poco de sus vínculos humanos fuera de su profesión de su trabajo entonces sí era la película lo pedía o sea no era no fue sólo quererlo es que nos decía necesita un descanso el espectador y eso cuesta aprender a leerlo pero se puede leer en una película que diga hey ponme aquí otro plano o algo por el estilo o haz que este plano se sostenga más nadie se puede y hay que estar dispuestos a escucharlo ahora bueno tenemos tiempo para una última pregunta Marí mi pregunta es para Diego es en qué momento se descubre o sea qué color aporta más a provocar o sea cómo determinas que el asunto va a provocar más el problema o el problema o sea eso influye mucho sí influye mucho y nosotros con qué jugamos hubo desde el book de fotografía ya estaba pensado los escenarios pero lo que hicimos fue evolucionar en el color con respecto a a qué se quería llegar con el personaje y también como son colores si tú pasas del amarillo azul se va a notar entonces lo que hicimos fue jugar con la saturación y la luminancia para empezar a dar bajadas y subidas para que los llamemos los empalmes entre los colores no fueran tan fuertes no fueran tan fuertes sí y se y pensemos en este corto se pensó como llamemos con lo que con el viejo conocido de que amarillo hogar hogar tranquilidad azul fría algo frío algo lejano verde enfermizo verde enfermizo y lo que se hizo fue jugar con saturación y luminancias para irlos aumentando dependiendo de la situación del corto principalmente eso pero eso en este corto específico la directora de fotografía lo tenía muy claro y eso ayudó muchísimo en el proceso del color porque teníamos poco tiempo teníamos muy poco tiempo entonces ella sabía que quería al final surgió en el turno de color propuestas un poco la mía de subir y bajar fue algo que yo le hice a ella y le gustó pero ya estaba desde el principio y nos ayudó mucho porque es muy difícil saber un color de algo si no se estuvo preparado entonces ella tenía sus referentes y lo que se hace siempre es se parte de un referente pero no se llega a ese referente se llega a lo que requiere la historia bueno muchas gracias Diego muchas gracias Koki por haber estado con nosotros por haber compartido lo que son sus experiencias de la realización de este proyecto gracias a ustedes también por habernos acompañado y los invitamos a que estén pendientes de los próximos eventos que se vienen a que nos sigan en redes y si quieren encontrar más información ingresen a cine.ufm.edu gracias a todos